Saludos, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. No pudo ser una derrota nueva del Castilla, la segunda consecutiva, esta vez en casa 1-2 frente al Rayo Majadonda. Preparaos porque vienen curvas. Llevamos dos partidos seguidos que no estamos convenciendo. Hoy se jugó bastante bien. Bueno, el domingo, esto sale mañana, lunes. Se jugó bastante bien, pero otra vez en los minutos finales nos remontan al partido y perdemos los tres puntos, unos tres puntos que ya estaban en el saco prácticamente. Un partido que se jugó bien, pero bueno, esto todo lo vamos a comentar ahora con Charly. Charly, ¿qué tal? Hola chicos, muy buenas. Pues vamos a dejarlo en tardes, porque no son ni buenas, porque madre mía que fin de semana, el Madrid empata y bueno, el Castilla se le va el partido de esta manera tan cruel otra vez, de los últimos minutos, dos cabezazos machos. Yo es que Rubén, tío, yo ya de verdad que esta gente me quita años de vida. Sí, es que yo creo que son, ahora que estamos hablando de dinámicas, de estábamos hablando fuera del directo del Ceuta, que lleva de los últimos siete partidos seis victorias. Yo creo que cuando ya entras en una dinámica de que empiezas a perder, es muy difícil salir de esa dinámica. Y sobre todo estos chicos que somos jóvenes, veremos ahora que tenemos que viajar a Riazor, una salida muy difícil. Ahí hay medio play-offs si queremos seguir en la lucha por el ascenso directo. Y no sé cómo les puede afectar a los chicos esta derrota del domingo contra el Majadonda, Charly. Pues la verdad que fue bastante, bastante dura y un poquito la tónica de lo que veníamos viendo en las anteriores jornadas, que te adelantas el marcador, tienes ocasiones para hacerles mucha sangre, para haberlo reventado. Y fallas, y fallas, y fallas, y fallas. Y llega otra vez el minuto 80 de en adelante, minutos finales, el pánico, te empatan y es que un encima tiene la última y te la clavan, tío. Y uno, dos, dos cabezazos. Increíble. Sí, porque recordamos a la alineación un poquito, Charly, comentar, ausencia. No estaba Álvaro, no estaba Dothor, no estaba Marvel. Y eso, quieras o no, pues se está notando en el equipo, sobre todo la de Álvaro en ataque. Hoy Noel no lo ha hecho, bueno, el domingo no lo hizo bastante mal, para mí fue de los mejores, ya te lo voy diciendo. Pero claro, tuvo una ocasión que había que meterla y bueno, se desperdició. Y lo que tú has dicho antes, los 20-25 primeros minutos, para mí ha sido un castilla muy bueno, pero que no ha sabido materializar en las ocasiones y eso nos ha pasado factura al final. Así que nada, Charly, comentamos la alineación así por encima y luego nos metemos de lleno con el partido, ¿no? Sí, bueno, la de Luis Mafia, que se nos está cayendo ya. Eso es. Defensa de tres, Ecar Puyol, en la parte izquierda se estudió una Marvel, un Marvel que se ve arrastrada a molestias de la semana anterior cuando se retiró la semana de San Fernando. Rafa Marín, Carrillo por derecha, Vinicius Tobías Obrador, como siempre, en centro del campo, ya parece que Peter se ha asentado en el once en la posición de doctor, con Mario Martín, que también estuvo muy bien en el pivote defensivo, Álvaro Martín, se ha estudiado la segunda parte por Teofinán y luego arriba, pues Noel López, autor del gol, y Seto Arribas. Sí, a mí de esto me sorprendieron dos cositas. Creía que íbamos a ver más a Nico, a Nico Paz después de lo que hizo en su día, y creo que también Iker Bravo se merecía más minutos, ¿no? Yo creo que no ha jugado, o sea, no sé qué le pasa a Raúl con este chico. El otro día jugó la Juve League y metió un golazo. Creía que esto le iba a dar más confianza, pero claro, no entiendo qué le pasa a Raúl con Iker Bravo, no sé si será por actitud, si será porque prefiere a otros jugadores que están mejor, no sé Charlie. Yo creo que con Iker Bravo le pasa un poco que es del clan Bruno Iglesias, o sea, un poco ese perfil de jugador, de hecho en la Juve League marcó un golazo el otro día de falta, pero espectacular, al más puro estilo knuckleball Cristiano Ronaldo, pero os digo una cosa, se denota en el lenguaje corporal apático, como sin ganas, sin confianza, como que la cosa no va con él, y yo creo que ese tipo de cosas a Raúl le tocan mucho la moral, y yo creo que por eso decide, por ejemplo, poner a Oscar Aranda. Sinceramente a mí los cambios me gustaron, meter a Nico, yo pensaba que iba a meter a Nico, arriba se va a retrasarse un poquito la posición, sobre todo con ese 1-0 para aguantar el balón, arriba está una salida muy limpia, Nico pasa estirando arriba, un jugador también muy fuerte, que al espacio puede ser peligroso, que pueda aguantar el balón de espaldas. Aranda sobre todo, que ya lo pedíamos, por ejemplo, contra el San Fernando mucho antes, que te va a aguantar el balón, que te saca una faltita, que luego aparte está a punto de meter dos golazos en dos jugadas individuales, pero es que fíjate, tócate los huevos, que es el que pierde el balón en el empate a uno. No, sí, sí, y sobre todo cómo llega, es que nos meteremos ahora a hablar de partido, pero creo que este partido es un reflejo de lo que se le puede venir al Castilla en adelante, o sea, el Real Madrid está pasando también por un momento así, que juega bien, que mueve bien al equipo, pero que no materializa o no tiene gol. Está perdiendo el Castilla esa eficacia que tenía antes cuando llegaba arriba y las que tenía las clavaba. Entonces, te pregunté la semana pasada, no sé si te acuerdas, ¿tienes miedo de que el Castilla entre en una dinámica así negativa de cosechar dos, tres, cuatro incluso derrotas seguidas? Es que esa es la pregunta que yo me hago porque son chicos y tienes que estar muy, muy mentalizado para este momento, Charlie. Si pierdes en Riazor, son tres seguidas. Yo creo que no, yo, mira, fíjate, de hecho, como jugará en día diferente el Real Madrid con el Castilla, creo que Álvaro jugará en Riazor y necesitan eso, carácter ganador, un tío que les enchufe, yo creo que Álvaro transmite todo eso, igual que creo que se está notando la baja de doctor, lo he comentado antes en mi directo, no tanto a nivel futbolístico, más a nivel anímico, más a nivel de confianza para los chavales, porque tienen un capitán ahí como doctor, un tío que tiene ese carácter, que contagia al resto, y yo creo que Álvaro más de lo mismo. Y se está notando, más que a nivel futbolístico, por lo que aportan de calidad, que es mucha, más por el nivel mental y anímico. Sí, sobre todo que aparte de que doctor tenga mucha personalidad, mucho carisma, mucho liderazgo, también tiene gol, ¿no? Es el típico jugador que pues cada temporada te hace seis, siete goles, que suma al equipo y que aporta sobre todo un ataque. Y eso sí que es verdad que Peter es un extremo puro, pero cuando juega por medio, hoy Peter, o sea, el domingo no jugó mal, pero le falta gol, tío. O sea, el fin de pasado metió, sí que es verdad que metió, pero yo, Peter es un jugador que creo que puede dar mucho más y sobre todo quiero que pueda aportar bastante más gol, ¿no? Y ese doctor te lo da, es un medio centro puro llegador y eso se nota mucho en el esquema de Raúl, en este esquema, ¿eh? Sí, sí, sobre todo porque tiene gente cubriendo las espaldas, tiene prácticamente a Mario Martín siempre detrás y él puede escogarse tranquilamente, además de que tiene un tío como Álvaro Martín que le quita esa presión de tener que acaparar el inicio de jugada y le permite descolgarse y llegar. Y luego aparte tiene una calidad tremenda, el año pasado hizo dobles dígitos, tela, y este año era el segundo más simulador del equipo, creo que lleva cinco o seis goles y porque ahora está eso en estos últimos partidos, pero al final es un jugador que desatazca muchísimo. De hecho, contra el Rayo Majalanda en la ida lo que desatazca es un golazo de otor. Sí, sí. Un golazo espectacular de otor. Y así que nada, comentamos un poquito la segunda parte, creo que el Madrid fue de más a menos, pero en todo el partido en general. Creo que el Madrid hizo una primera parte de un siete notable, sobre todo los 25-30 primeros minutos, y creo que el Madrid se fue desinflando, desinflando, desinflando y sobre todo, que lo que hemos dicho antes, no materializó esas ocasiones que algunas claras, bastante claras, y en dos jugadas aisladas, esta vez, otra vez, a balón parado, remate de cabeza, que luego hablaremos en el segundo gol si te parece o no falta, pero bueno, son dos jugadas aisladas que te meten gol y por no meter tú antes, pierdes el partido. Claro, si tú, mira, metes el 1-0 en el minuto 5, tiene luego un mano a mano con el portero, que se la deja atrás a Peter, que no sé qué, que tiene otra que Peter que hace un parado en el portero, que llegamos otra con Arribas que no remata por nada, que Carrillo intenta un taconazo que no tal. Hemos tenido siete o ocho ocasiones, Arribas un derechazo que se le va un poquito por la izquierda, el Real Madrid casi hace una media hora primera de muchos quilates. Hace gol y tiene oportunidad de hacer dos o tres, y ya decir el partido, matarlo, hasta luego, hasta luego. Es más, es que es importante ver como el Rayo Majadahonda, con el 1-0 en la segunda parte, el plan es igual, porque ellos, bueno, vamos 1-0, que pasen los minutos, que pasen los minutos, nosotros al final su plan de jugar a meter centros laterales, cargar el área con David Rodríguez, luego salió al Biatch, con tres, cuatro tipos y otros dos al rechace, y oye, que pase lo que tenga que pasar en esa segunda jugada, o que David Rodríguez, que es un encabeceador, que de hecho ha mandado una a guardar, a ver si la puede enchufar. Ese era el plan, simplemente, bueno, pues con 1-0, el pase de los minutos va pasando, va pasando, seguimos vivos en el partido, y alguno enchufaremos, y mira que si la han enchufado. Ese era su plan, si es que no tenía tampoco mucho más. Les ha salido bien, y yo te quería comentar, ya que hemos hablado del partido, ahora hablaremos del mejor y el peor, pero dos jugadas polémicas. Una a favor de Castilla y otra en contra. El gol que dan al Majadahonda por falta a Mario del Luis, y la jugada última del partido, bueno, no, qué coño, las dos en contra del Castilla, y el gol que dan, que para mí es falta a Rafa Marín. Pues, yo diría, mira, los dos goles están mirando a un lado, al Rayo Majadahonda, los dos. El primero, mira, es muy similar al Real Madrid a Rodrigo contra el Girona, igual. Porque Mario del Luis la tiene controlada, y Mario del Luis una vez hace así con el balón, ya no se lo puede disputar, lo tiene así, y Jason le rebaña el balón, es falta. Y el segundo, el cabezazo, o sea, está Mario del Luis parado, y llega Jason, y le embiste y lo mete dentro de la portería, o sea, es falta, es que no tiene mucho más. Y luego la de Roman Zosulia no me parece falta a Rafa Marín, me parece que le gana el salto, va fuerte Zosulia y ya está, pero le gana el salto limpiamente, y de hecho me parece más una opción de que Rafa Marín tiene que estar más vivo ahí, más contundente, porque además es un central que destaca en eso, y Zosulia le come la tostada, va más fuerte, le gana el cabezazo y ya está. Así que creo que el árbitro no ha sido trascendente para que el Real Madrid-Castilla hoy pierda en el día Estefano, sinceramente. Pues ya está, hemos hablado un poquito del partido, hemos comentado algunas casillas, aspectos tácticos, aspectos de ciertos jugadores por qué no juegan, y ahora te voy a preguntar quién ha sido para ti el mejor y quién ha sido el peor. O sea, hoy te toca empezar a ti hoy. Bueno, pues yo el mejor voy a decir Mario Martín. Me ha encantado el partido de Mario Martín, la primera parte ha sido increíble, cómo Álvaro Martín directamente ha delegado, o sea, ha delegado Mario Martín, el iniciar la jugada ha sido increíble, cómo ha movido al equipo, con balón al más puro estilo Toni Kroos, y sin balón al más puro estilo Mario Martín. Me ha encantado Mario, decidiendo bien en situaciones límite, con balón espectacular, siempre buen criterio, preciso en el pase, rompiendo líneas incluso con regate, sumándose al ataque, me ha encantado Mario Martín. Si tuviera que decir el peor, pues voy a decir Sergio Arribas. Y yo creo que en parte el nivel este de lo que estás hablando, de la materialización de ocasiones, de este Real Madrid-Castilla, que no acaba de matar los partidos, es porque no tenemos un Sergio Arribas al nivel del siempre de Sergio Arribas. Esa que haya dejado dos, tres acciones de clase, de superclase, que eso lo tiene. Pero creo que a Sergio Arribas hay que exigirle más, porque es el mejor jugador de este equipo y el mejor jugador de la categoría. Yo no sé cómo lo ves tú. Pues mira, yo te iba a comprar lo de Mario, pero es que el partido de Noel me ha gustado mucho, y sobre todo, aunque haya fallado ese mano a mano el que ha tenido, creo que este gol le va a dar bastante confianza. Creo que él ha comido la tostada a Iker Bravo, y creo que tenemos que confiar en él, porque va a ser el delantero que va a tener el Castilla en lo que queda temporada, si Álvaro sube con el primer equipo. Así que se lo doy a Noel, y el peor, por toda la inseguridad que me ha dado, porque cada vez que la cogía tal, se lo voy a dar a Mario de Luis, creo que ha estado hoy bastante flojete. Creo que no ha transmitido esa confianza de toda esta temporada, y sí que es verdad que lo que ha comentado de Arribas, te lo compro, pero creo que Mario de Luis se lleva la palma en el partido hoy para mí. Pues sí, también muy respetable, ya digo, un partido que puede sacar muchas conclusiones, pero al fin y al cabo te vas a quedar lo mismo siempre. Todo se resume a, has podido meterle cuatro, has metido solo uno, y luego al final, los minutos finales, te entra el pánico, el vértigo ya típico de las últimas jornadas, y te han remontado el partido, chicos. Es que no es la primera vez, no es la segunda, y no es la tercera, es que ya está. Bueno, vamos a aclarar una cosa positiva, que es que, como hemos dicho antes, el Depor ha pinchado, ha empatado con el... Con la balona. Eso es, y el Córdoba también ha pinchado, ha empatado, así que, bueno, lo que es el playoff, se nos aleja más el Alcorcón, que ha ganado 2-0, pero bueno, el Alcorcón líder 53, segundo Depor 50, Castilla 48, Racing de Ferrol, que está, ojito, subiendo bastante bien, este equipo y yo, 46, y cierra los playoff del Córdoba 45, próxima jornada, aquí vamos a hablar, partidazo, ¿no? El partidazo de esta primera ref, con el Alcorcón Castilla y Depor Alcorcón, para mí. Tenemos que viajar a Razor. Charly, no sé cómo lo ves. Pues yo veo este Castilla capaz de ganar en Razor, después de llevar dos partidos perdidos. Si de algo es capaz este equipo, es de hacer cosas imposibles. Puede perder contra el último clasificado, después de ir ganando 2-0, y puede ganar en Razor. Es que, es que un filial es así, el Real Madrid-Castilla es así, nos lo ha demostrado temporada tras temporada, que con esta gente no hay nada imposible, ni para bien, ni para mal. Y yo confío en que en Razor vamos a sacar un buen resultado, de verdad lo digo. Pues ya que confías de ese resultado, recordamos, es el domingo a las 7 de la tarde, creo, ¿no? El 12, el domingo 12. Allí, venga, empiezas tú la porra o la empiezo yo, tú eliges. Empieza tú. Venga, vale. Va a ser un partido muy duro, creo que el Castilla le va a costar, pero creo que no vamos a perder. Creo que vamos a quedar 1-1, siendo sincero, ¿eh? Yo tengo la duda de si juega Álvaro o no. Si juega Álvaro, ganamos 1-2. Si juega Álvaro, ganamos 1-2, con un gol de Álvaro, por supuesto. Si no juega Álvaro, tal vez me la jugaría un empate a 1-1, un 0-0 o algo así, pero como confío en que va a jugar Álvaro, porque creo que jugando un diferente día y tal, es un guerrero y va a jugar, y ganamos con gol de Álvaro, te lo digo así. Ojalá, ojalá. Ojalá se cumpla, ojalá. Ojalá. Así que nada, Charly, yo creo que hemos comentado todo, hemos dado nuestro resumen, nuestra opinión, nuestros aspectos más tácticos, incluso también hemos comentado alguna objeción de jugadores porque no están jugando, hemos hablado también de cómo está la clasificación, la que nos viene por delante, que decíamos que no venía ese turmalet, y los partidos más difíciles los estamos sacando y los partidos que creíamos que íbamos a ganar, los estamos perdiendo. No, no tienes explicación. Estamos palmando, macho. No tienes explicación. ¿Te acuerdas que lo dijimos? Sí. Es que yo firmo tal, a lo mejor empatar con el, con el Alcorcón, empatar con el Córdoba, no sé qué y tal, y ganar los demás partidos, y es que nos está pasando lo contrario. Pero bueno, esto es muy largo, queda mucho y a sacar puntos, tío. Pues sí, macho, es lo que hay. Pues nada, gente. Así que nada, nos despedimos, recordad, nos podéis seguir ir a la canal de Hablando del Madrid, tanto a Charlie y sus redes sociales como YouTube, Charlie y Real Madrid, también en Twitter, oMGA2, comentarnos que siempre nos gusta y nos gusta también responderos y ver lo que pensáis. A lo mejor no estáis de acuerdo con nosotros, o a lo mejor sí. A lo mejor decís, bueno, vaya tonto es el que está hablando ahora de azul o que crea que es el de blanco o viceversa. No pasa nada a nosotros, nos gusta y nos encanta. Os queremos igual, os queremos igual. Así que nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio del Rincón del Castilla y esperemos traer una victoria, no, un pedazo de victoria, así que Charlie, lo que toca. Por la victoria en razón. Venga, chicos. Venga, va. Un saludo, cracks. Un saludo, cracks. Un saludo, cracks.